¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un VAL opening muy, muy, muy especial. Hoy es jueves 17 de diciembre y hoy oficialmente arranca el tema Leyendas en PES. Ahí lo podéis ver, The Five Legends. Os lo enseño, ¿vale? Ahí vamos a ver lo que interesa. Bueno, mientras esto conecta. Y aquí los veis, los 5 que sacaron. Bueno, el Piponazo Inzaghi con 84. Luis Figo con 85. Roberto Carlos, madre mía, Roberto, con 87. Oliver Kahn con 89. Y Roberto Baggio con 93. La Virgen. Bueno, las stats ya podéis ver ahí. Bueno, 98 en control de balón, 97 en regate, pase. Bueno, Oliver Kahn en cuanto a portero, pues... Roberto Carlos, bueno, 95 en efecto, 98 en potencia, 95 en velocidad. Bueno, impresionante. Figo, pues en regate lo mismo y en centros y tal, balón parado, efecto. Y el Pipo, pues finalización 95, destreza en ataque y cabeza. O sea, un killer de área de los auténticos y genuinos. Así que, bueno, en este VAL opening vamos a abrir una bola World Stars que es 100% efectividad bola negra y la bola del Five Legends. ¿De acuerdo? Esta es regalada y esta, pues hay que pagar 10.000 monedinas. Así que nada, vamos a empezar por el World Stars y a ver qué nos toca. Que esto es un jugador, pues un estrella mundial. No va especificado que sea entre, yo qué sé, Ronaldo, Messi y nada. No, vamos con una estrella mundial. Eso sí, asegura bola negra. Así que, bueno, vamos a dar ahí al mismo porque tampoco hace falta que la maree mucho. Y bueno, a ver si nos sale algo potente. Va, 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 va. Va, bote sin marca, tío. Bote sin marca. Por Dios, ¿quién es tú? ¿Quién es tú, M-Rosa? ¿Quién es tú del blemotao? Cago en tu puta madre, M-Rosa. Potencia, control, regate y efecto. Ay, 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 ay. Ay, 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 M-Rosa, vaya fail, que podría habernos salido Cristiano, podría habernos salido Bale, Libra, podría haber salido muchísima gente y saldarnos M-Rosa. Bueno, nada, pues M-Rosa para la cesta, M-Rosa para la cesta. Y vamos a ver ahora la leyenda. Vamos a ver qué leyenda nos toca. Si esto carga, claro. Bueno, pues ahí vamos, chavales. Al final cargó, va un poquito lento los tiempos de carga, así que compremos. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Vamos a ver todos los boles ahí. ¿Aprende color son los boles? Igual yo me tengo otro color especial para tema leyenda o algo. Pero bueno, lo que va de puta madre son los menús, eh. Van cargando muy rápido, van... Lleven como una semana, una semana y pico que van en la puta miseria. Pero bueno, y lo que hay, y lo que hay. Hay que dejar que lo trabajen ahí los servidores. Ah, ahí va. Sale, vale, salen boles negros. Venga, 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 va. Vamos a ver, vamos a ver qué nos sale. Vamos a ver. Lo que menos nos interesaría sería que saliera ese Kan, porque tenemos a Noye. Pero bueno, vamos a ver. Se viene... Ojo, Noye por Teru, Noye por Teru. Noye por Teru. Quien hay, quien hay... Oh, el Piponazzo Inzaghi. Bueno, bueno, bueno. Delantero centro puro. El peor de todas las leyendas. La verdad que nos puede haber tocado cualquiera que hubiese sido mejor en cuanto a media. Pero bueno, Piponazzo Inzaghi, hay que confiar en el Pipo. Hay que confiar ahí en el cazagoles por excelencia. Que marcaba con la Chepa, marcaba con todo. Así que nada, chicos. Pues se viene Piponazzo Inzaghi con 23 años. Bastante buen número, la verdad que sí. Y nada, pues lo dicho. Si os gustó el vídeo, invito a que dejéis vuestro like. Se va a venir más preso al canal en principio. Y ahora tenemos Neymar, Messi y Piponazzo Inzaghi arriba. Ahí es nada, ahí es nada. Un abrazo. Y si no os gusta suscribir, sois más que bienvenidos. Adelante en el antiguajes. ¡Chao! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ale, Loba! ¡Ale, Loba! ¡Ale, Loba! ¡Ale, Loba! ¡Ale, Loba! ¡Let's take it! ¡Waje! 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 ¡Cómo es, tío! ¡Waje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia. Retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí. Pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón. Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. ¡Waje! 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 Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón. Especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado. Eterno te llora, Gijón. Eterno te llora, Gijón. Eterno te llora, Gijón. Eterno te llora, Gijón. Gracias.